El 21 de octubre de este 2020, la Corte de Constitucionalidad informó que aceptó la cesantía del cargo que pidió la familia del exmagistrado de ese máximo órgano jurisdiccional Neftalí Aldan Herrera por quebranto de salud. Este martes 3 de noviembre se abrió un plazo de cinco días hábiles para que los profesionales del derecho interesados en ser electos como titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad presenten sus expedientes en el primer nivel de la Corte Suprema de Justicia en un horario de 8 de la mañana a 15 horas con 30 minutos. El plazo para recibir los expedientes será del martes 3 al lunes 9 de noviembre de este año. Si los interesados cumplen con los requisitos de la convocatoria, su papelería será aceptada y continuarán con el debido proceso que establecieron los magistrados del Palacio de Justicia. Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia indicaron que este proceso se hará con transparencia, publicidad, auditoría social, objetividad, independencia y excelencia profesional. Los profesionales del derecho que resulten electos como titular y suplente cumplirán con el tiempo restante de la actual magistratura. El periodo de la Corte de Constitucionalidad finaliza el 13 de abril del 2021. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia ya había designado a alguien para que estuviera como su representante ante la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, los magistrados de esta Corte no aceptaron esta designación por parte de la Corte Suprema de Justicia. Julio, tenemos entonces este procedimiento que ahora se optó por hacerlo de esta manera para de esta forma también poder agilizar el proceso y que se tenga representación de la Corte Suprema de Justicia. Sí, es correcto, Sandy. La verdad que no sé qué esperar, porque ahora se hace una convocatoria nueva. Yo creo que hay poco interés, porque para empezar esta magistratura de Corte de Constitucionalidad termina el próximo mes de abril. Bueno, al menos eso se espera, porque con el cambio de las no-cortes uno ya no sabe aquí en este país qué es lo que ha de esperar. Entonces, pero supongo que más de alguno va a llevar su expediente. A ver, ahora qué excusa pone la Corte de Constitucionalidad para que no le gustan las designaciones de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Así es. ¿Y qué te parece si iniciamos entonces con los datos para conocer entonces por qué se está realizando este tipo de procedimientos? ¿Cuál es el contexto? Con mucho gusto, claro que sí. Veámoslos, por favor. Y es que es importante, como tú lo decía, recordar que la Corte de Constitucionalidad no tiene representante titular ni menos representante suplente por parte del organismo judicial. Es por ello que la Corte Suprema de Justicia lanzó una convocatoria pública para los abogados interesados a ocupar dichas representaciones. Esta convocatoria relativamente es corta, seis días, por la urgencia que se tiene de designar a los dos representantes de este poder estatal. ¿Qué crees tú que va a pasar, Sandy? Bueno, yo esperaría que en esta ocasión se actúe con madurez, que se esté apegando a la ley y que se pueda aceptar el resultado que se tenga como producto de este proceso que está realizando la Corte Suprema de Justicia, que ha mostrado tener esa buena voluntad también, Julio, por finiquitar ya esta situación y que pueda integrarse de forma legal también la Corte de Constitucionalidad. Entonces, esperaríamos que los magistrados de la CC puedan actuar también de buena fe. Dos no pelean si uno no quiere. En este caso, digamos que la Corte de Constitucionalidad es la que no quiere esa situación. Pero fíjate cómo es de malo también este precedente, porque la Corte Suprema de Justicia dejó de ser suprema desde el momento que está acatando una orden que es arbitraria y a todas luces inconstitucional emitida de la misma Corte de Constitucionalidad. Efectivamente. Y en este caso, entonces, también tú mencionabas algo muy importante, qué tanto interés pueda existir. Porque imagínate, quién, sabiendo entonces el contexto de que la Corte de Constitucionalidad no ha querido aceptar a quien ya se había hecho de forma legal y que obviamente también tiene su participación, así lo indica, así como hay otras instituciones u otros organismos de Estado que tienen su representación ante la CC, la Corte Suprema de Justicia lo había hecho. Entonces, como profesional es complicado participar en un proceso donde no te da cierta claridad también que el resultado que se obtenga, ese va a ser el que acepte la CC. Absolutamente incierto. ¿Me permites presentar más datos? Adelante. Porque, bueno, al final de cuentas, la Corte Suprema de Justicia está haciendo ahí su intento. Vamos con estos datos, por favor. Es importante recordar que ya en una ocasión la Corte Suprema de Justicia había nominado un representante suplente, pero fue la Corte de Constitucionalidad, quien no aceptó, vaya usted a saber por qué razones, dicha designación. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque algo tenían que argumentar, ¿no? Argumentaron en su momento que no se siguieron los procedimientos establecidos y que fue nombrado este representante sin una convocatoria pública. Es de esperar que finalmente el organismo judicial cuente con su representación ante la Corte de Constitucionalidad para poder tener una integración legal de dicho organismo. Mientras tanto, la CC, con estas decisiones, nos tiene con magistrados de Corte Suprema de Justicia, magistrados de sala que están de facto, pero no están de derecho, porque su mandato constitucional venció hace más de un año. Nos tiene sin integrar la Corte de Constitucionalidad, aunque ellos la integren, porque de una manera legal no se puede, ya que no hay representante titular ni suplente de la Corte Suprema de Justicia. La pregunta es, ¿hasta cuándo, de verdad, hasta cuándo los guatemaltecos vamos a permitir que se violenten, que se tergiversen los derechos establecidos en la Constitución por el mismo órgano, que no es un organismo, es un tribunal más la Corte de Constitucionalidad, que se supone juraron defender la Constitución? Julio, a todo esto, recordemos, ya han pasado varios meses desde que se da esta situación de integración, hasta cierto punto ilegal, no sé cómo la puedes apreciar tú. Vemos entonces que hay temas que se quedaron paralizados también, porque sabemos que la CC debe conocer distintos recursos, inconstitucionalidades, amparos y demás, y que entonces, al no estar legalmente integrada, también no se pueden conocer esos temas. ¿Cómo ves y cómo analizas tú toda esta situación que ya nos lleva, pues, varias semanas? Bueno, yo lo que pienso ya para ir finalizando este tema es que a las decisiones, a las resoluciones colegiadas de la actual Corte de Constitucionalidad, le debemos haber roto el Estado de Derecho en Guatemala, porque se ha roto, le debemos una situación en la cual nos tienen un limbo dentro del sector justicia, y le debe la misma Corte de Constitucionalidad el hecho de que legalmente todo lo que ellos decidan, lo que decida la Corte Suprema y las salas de apelaciones va a ser apelable y va a ser fácilmente votado en tribunales y ganado por la contraparte, inclusive por delincuentes, simple y sencillamente por caprichos de orden jurídicos, de orden de intereses o de orden políticos. Pero bueno, ahí está, lanzada la convocatoria. A ver qué pasa. Así es, Julio. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero al regresar hablaremos. Los cambios en el Ejecutivo continúan, recordemos que hace unos días se destituyó exactamente el director de caminos. Entonces, estamos en busca de director de caminos. Así es. Cuando regresemos de la pausa, ¿te parece si iniciamos con el análisis? Claro que sí, así es. Entonces, aquí está usted, ¿verdad? Por favor, no cambie.